Pumita Cazador ¡Claro que sí, Alex Lerbo! Jaime Ponce Y ahora, con las empresas Que la están haciendo linda en todo el Perú ¡Producciones Alacar! ¡Y Glamas Internacional! Todo terminó Todo se acabó Como una paloma ingrata Andarás volando Como una paloma ingrata Andarás volando Te quise, te amé Pero no me valoraste Paloma ingrata Sigue nomás tu camino Te quise, te amé Pero no me valoraste Paloma ingrata Sigue nomás tu camino Vuela, vuela paloma ingrata Buscando tu destino Pero esas ingratitudes Pero esas ingratitudes Traen consecuencias Y delante Pumita Cazador Y muy bien respaldas Y muy bien respaldado Con los guerreros del Perú Todo terminó Todo terminó Todo se acabó Como una paloma ingrata Andarás volando Andarás volando Como una paloma ingrata Andarás volando Te quise, te quise, te amé Pero no me valoraste Paloma ingrata Sigue nomás tu camino Te quise, te quise, te amé Pero no me valoraste Paloma ingrata Sigue nomás tu camino Lágrimas y llantos Derramaré Para olvidarte Poco a poco Te quise, te amé Con locura Eso no lo niego Palomita Lágrimas y llantos Derramaré Para no olvidarte Poco a poco Te quise, te amé Con locura Eso no lo niego Palomita Oye Palomita Cuando quieras volver a repetir Será tarde porque tu vino Y estará ocupado Por otra Por otra ¡Ajá! Y nos vamos Allá no Tutorilcay Luis Miguel Osorio Guicho Bailando Bailando, bailando Ahí Goza la vida Mario Pazalópez Señora de un Yaduayo Caquispe Juliaca, Juliaca La ciudad de los cientos Bailando Con el nuevo líder Pumita Pumita, pumita Sí, sí Pumita Cazador Solo para ti ¿Tú qué dices? Primo Así Que se mueva Que se mueva Que se mueva Esa palomita Currucucú Música